bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y vamos a compartir con la nueva habilidad extra que ya llegó anoche el mini conmocionador que es una habilidad bastante buena más más buena que la del escudo hielo de ayer tenemos un shock durante 30 segundos contra cualquier defensa prototipo solamente una defensa es lo único malo pero 30 segundos la verdad que es bestial más que nada obviamente que aprovecharlo contra prototipos defensivos cañones boom o conmocionadores que serían las defensas más molestas en una base así que bueno la verdad que viene genial así que vamos a aprovechar de limpiar el mapa más tarde amigos si se puede vamos a estar haciendo directo de warship warship 7 salas con mi cuenta principal bueno con esta cuenta sería pero capaz que directo gay ojalá que el internet esté todo bien el día de hoy así que bueno vamos arrancando como siempre agradecer a todo el apoyo a la comunidad y a los miembros de este canal se lo dejo ya en pantalla a los nuevos miembros que se han sumado estos últimos días gracias por hacerme el aguante y a los que ya están desde hace rato como el amigo nico music que desde el primer mes que empezamos con la membresía está full ahí renovando todos los meses así que gracias nico por ese aguante bueno entonces vamos al ataque a ver veamos los rivales que tengo vamos al ataque voy a sacar esto muy aprende amigos y este rival está conectado por otro y saco el paneo de los miembros al bueno el primer rival que aparece amigos tenemos dinamitero con amplificador con emocionadores y el escudo el general de escudo en el cuartel pero bueno el general de cuya saben que no aguanta casi nada así que lo que es lo más importante aquí para para soquear con la nueva habilidad como les dije como no hay mucho prototipo sería el dinamitero sería el dinamitero y los conmocionadores las únicas defensas que tenemos que gastar el mini conmocionador ok en este caso primero que nada les recomiendo los conmocionadores que son los que más paralizan a los antorcheros y sería el dinamitero si después el resto amigos lo podemos ya manejar con la bomba turdiora normal porque ya una vez que disparamos 34 veces del mini conmocionador ya no lo volvemos a utilizar solamente les recomiendo que disparen cuatro veces no más que eso después tranquilamente podemos utilizar la bomba clásica la bomba turdiora normal que con dicta aunque disparemos tres veces como la bomba turdiora normal sale barato ya cuando disparamos 4 o 5 veces la bomba turdiora normal ya es bastante cara en cambio el mini conmocionador disparamos cuatro veces y todavía sigue siendo barato por eso solamente recomiendo que disparen cuatro mini conmocionadores nada más para que controlen la energía sin mucho problema que hay cuatro mini conmocionadores y 33 shock tres bomba turdioras normales también bastante barato le va a salir por ejemplo en esta ocasión tenemos gancho y dinamitero así que bueno ahí sería lo primero no va a disparar entonces arrancamos en gancho y dinamitero lo primero a shockear no voy a soltar todos los antorcheros amigos de entrada porque es mucho gasto de energía voy a mantener shockeado conmocionador de ambos lados lo vamos manejando amigos despacio con este las dos opciones bomba turdiora mini conmocionador la verdad que amigos está espectacular imposible no ganarle a rivales del mapa imposible no imposible perder aquí la verdad con estas habilidades no se puede perder nada nada de tropas nada de nada vamos a disparar amigos ya venga el cuartel no hay mucho más que hacer aquí esto ya está liquidado el cañón boom está totalmente paralizado ahí atrás el cañón boom no se pudo ni defender así que la verdad que quedó genial vamos en busca del siguiente rival aquí vamos nivel 69 la verdad que así se disfruta limpiar el mapa en con estas habilidades es bastante sencillo vamos a tirar el primero que voy a shockear va a ser dinamitero lo dejamos paralizado con la nueva habilidad con el mini conmocionador el gancho amigos el gancho también el gancho totalmente shockeado ahí 30 segundos va a quedar durísimo y nada amigos ahora aprovechar el book vamos a shockear ahí conmocionador y ronda de cañones ronda de cañones boom vuelvo a paralizar el conmocionador shockeo el cañón boom de atrás también uff puedo shockear todo eh los cañones boom de atrás totalmente duros por 30 segundos espectacular y eso amigos que no solté todos los antorcheros eh que tranquilamente ya los puedo ir soltando ahora pero la verdad que igual no me hacen ni falta la verdad no hace ni falta soltar más tropas está todo totalmente shockeado nada se mueve ahí nada dispara de defensas nada dispara vamos a quitar primero que nada el generador de escudo vamos a disparar ya este generador de escudo y después ya le disparamos bengala directo al cuartel listo amigos bengala ya directo al cuartel y disparo rafa de bombardeo uff la verdad que bestia muy bestia amigos este ataque vamos siguiente rival del mapa a ver que aparece por aquí a ver si hay alguno que sea fuerte aunque tenga un buen diseño por lo menos tiene cañón destructivo dinamitero y bueno creo que nada más de prototipo así que tranqui vamos primero que vamos a shockear conmocionador obvio y cañón boom lo dejamos shockeado por 30 segundos estas dos defensas para que no fastidien ahora empezamos a las defensas de más atrás conmocionador de más atrás lo dejo paralizado 30 segundos dinamitero de más atrás y cañón destructivo un poquito más atrás también ahí shockeado por 30 segundos la verdad que increíble con la bomba turía normal vamos pillando los cañones boom que están alrededor del cuartel y listo amigos tranquilamente ya le puedo disparar vengalazo ya directo al cuartel porque la defensa más poderosa están ahí paralizadas así que vamos con vengala directo al cuartel paralizamos el resto y ya está ninguna baja así que lo estamos haciendo bastante bien vamos con la siguiente base que aparece por aquí nivel 68 a ver a ver aquí tiene tres estatuas azules no sé si tendrá más capaz que sí vamos a el ataque primero que hay que yo quiero aquí sí o sí amigos ese gancho sí o sí sí o sí ese gancho bueno como hay un montón de cañones ahí si tiramos una bomba turía normal porque a esa ronda de cañones me va a fastidiar demasiado guarda amigos que atrás hay otro gancho guarda amigos que atrás hay otro gancho estaba bien escondido ahí hay que mantener yo quedo ese gancho de atrás lo dejamos bien bien ahí duro y tranquilamente amigos ya disparamos vengala directo al cuartel vengala directo al cuartel amigos no no tocamos más nada disparo la ráfaga al cuartel y reventadísimo ahí está bueno ese gancho la verdad que no lo había visto la verdad que ni lo había visto ahora pasó desaparecido como está entre los árboles de los arbustos allá atrás la verdad que ni lo vi bueno vamos a buscar el siguiente rival más tarde o dentro de un rato amigos voy a estar haciendo compartiendo con la cuenta de angie para la gente que es de nivel bajo si haciendo limpieza por el mapa con esa cuentita con tanques y granaderos que es una combinación bastante buena para los niveles niveles bajos niveles medios tanques y granaderos y una lanchita de médico la verdad que va genial así que bueno dentro de un rato también es esa combinación para recomendarles y de paso compartir algunos ataques bueno voy shockeando cañones boom vengala amigos ya directo al cuartel aquí no voy a perder tiempo vengala directo al cuartel todos los cañones boom están ahí totalmente shockeados así que ninguno puede hacer nada ninguno va a poder defender el cuartel así que acabamos vengalazo directo de una quiero aprovechar y mandar algunos saluditos rápido antes de despedir el vídeo a ver a ver a ver vamos a ataque dinamitero cañón destructivo y cañón marino nada mal nada nada mal vamos quitando las minas aturdidoras del camino aquí vamos a tener que shockear en grupo porque hay un grupo de cañón destructivo cañón boom y conmocionador también ahí que este grupito hay que pillarlos con la bomba aturdidora normal porque si no obviamente sería un mal gasto si no aprovechamos eso ya está amigos esto ya está liquidado voy shockeando conmocionador y listo amigo vengala ya del cuartel saludo rápido para el amigo anónimos para el amigo darío delgado para la utaro lópez para el amigo abran salinas un saludo gigante por ahí nos dice el amigo abran pregunta en warship soy rango 19 pero si al final de la temporada me bajan a 18 me darán me darán la recompensa del rango 18 el tema de la recompensa de warship amigos no tiene nada que ver con el con el nivel de rango ya sean 18 ya sean 19 la recompensa de warship se basa en el en la liga en que estén o sea por ejemplo si ustedes están en liga de oro rango 16 o rango 20 van a recibir la misma recompensa si no no importa el número lo que importa es la liga si están en liga de oro reciben una cierta cantidad de recompensa si están en liga de diamantes otra cantidad de recompensa al final y si están en liga legendaria es otra cantidad superior obviamente recompensa si es se basa en la liga no en el número de rango gay por eso si están en liga de diamantes rango 21 o rango 25 de diamantes van a recibir la misma recompensa así que no se haga mucho por ello por eso bueno amigos yo creo que ya limpio todo el mapa amigos que velocidad uy qué velocidad es que la verdad que es tan se puede limpiar tan rápido esto que la verdad que hoy encima está conectado los chinos son así viven conectados los chinos y yo no tengo ni base recurso nada no nada para atacar amigos totalmente limpia el mapa ni una base recurso nada nada de nada de nada el último que me queda es este chino que por lo visto se va a pasar todo el día viciando porque este desde ayer amigos que lo intento atacar y no se desconecta no está ahí full piso bueno ya está amigos la verdad que con cuenta grande la verdad que para aprovechar esta habilidad al 100 es brutal ahora como les dije dentro de un rato amigos voy a estar este dentro de un rato voy a estar subiendo vídeo con la cuenta de angie que ahí me falta limpiar todo el mapa vamos a aprovechar esta habilidad y bueno dentro de un rato me paso a limpiar todo el mapa de la cuenta de angie y compartimos ahí combinaciones para jugadores de nivel medio nivel 40 más o menos por ahí ok así que nada nos vemos dentro un rato y a la noche amigos directo de warship esta noche vamos a hacer directo de warship con mi cuenta con esta cuenta amigos que ya voy a desbloquear la última sala así que esta noche tenemos directo un saludo para todos un abrazo gracias por hacerme el aguante y nos vemos en el próximo vídeo